¿Cuál es la riqueza de las empresas que pueden aportar valor a la sociedad creando riqueza? Yo creo que las empresas pueden aportar valor a la sociedad creando riqueza. Y la riqueza yo creo que la crean centrándose en el cliente, en ver cómo ese cliente se ve afectado en los diferentes momentos, cuáles son sus necesidades y a partir de ahí satisfacer estas necesidades, eso crea valor, eso genera riqueza y esa riqueza se comparte con el resto de la sociedad. ¿Y cómo podemos generar valor al tejido empresarial? Bueno, yo creo que apoyando aquellas iniciativas que además son unas iniciativas muchas veces que crean un contexto y un entorno, como pueden ser la investigación, la tecnología, aquellas cosas que van a ayudar luego a dar soporte a seguir generando valor en la sociedad. Gracias.